Atención titulares de predios, ferias y mataderos. El SAG informa que el Formulario de Movimiento Animal, FMA, ahora incorpora una declaración sobre el estado sanitario de los animales transportados para indicar que no tienen periodos de resguardo pendientes de medicamentos veterinarios aplicados ni presentan síntomas de enfermedades de denuncia obligatoria. Si sus animales tienen periodos de resguardo pendientes, debe adjuntar un documento con esta información al FMA durante todo el transporte hasta el destino final de los animales. Descárguelo en www.sac.cl o pídalo en las oficinas del SAG. Se debe notificar al SAG frente a los siguientes síntomas. Bovinos y ovinos, síntomas nerviosos y abortos. Caprinos, abortos. Cerdos, hemorragias en la piel. Equinos, tos secas, secreción nasal, fiebre y abortos. Aves, síntomas respiratorios con alta mortalidad. El SAG implementa estas medidas con el objetivo que la información tanto sanitaria, de trazabilidad y de medicamentos esté disponible para los nuevos propietarios de los animales y plantas faenadoras. Datos de gran relevancia para la cadena alimentaria. Trabajemos juntos por la trazabilidad animal. Servicio Agrícola y Ganadero. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.